Cuando hablamos de Karen Díaz es hablar de una referente del arbitraje femenil de nuestro país e incluso a nivel internacional, ya que es una de las seis árbitras en marcar historia en participar en la Copa Mundial de Qatar 2022 y hoy te traemos la historia de la banderada mexicana. Karen Janet Díaz Medina nació un 10 de noviembre de 1984 en Aguascalientes capital, su gusto por este hermoso deporte fue gracias a su padre y su mamá, desde muy pequeña ella tenía este deseo por jugar fútbol, tanto que le pedía a su padre que la metiera a jugar un equipo para niñas, pero lamentablemente en aquellos años era algo complicado encontrar un equipo ya que no era muy común en aquella época. Cuando todo parecía que se quedaría sin poder disfrutar de estar en un equipo de fútbol, le llegó la oportunidad de participar en un equipo donde aceptaba niñas, algo que Karen obviamente no iba a desaprovechar. Años después ella seguía envuelta en todo esto de jugar fútbol, donde incluso ella relata que llegó a entrenar con la selección mexicana, pero ¿qué pasó después? Bueno, su madre le pidió que terminara mejor su carrera y se dedicara a la escuela, la mexicana terminó su carrera en ingeniería agroindustrial. Tiempo después no se imaginaba que llegaría al profesionalismo, pero no como jugadora, sino como aquella persona que rige las reglas dentro del campo, así es como árbitra. Ahora, ¿cómo inició todo esto? Ella comenta que trabajaba en una cancha de fútbol 7 y un día el árbitro que estaba asignado para tal encuentro no llegó, entonces preguntaron que quién quería arbitrar el partido, la mexicana no lo dudó y se apuntó sin pensarlo. Le gustó tanto que nunca se imaginó que ese sería el parteaguas para encaminarse hacia el profesionalismo. Un ex árbitro profesional le animó a meterse de lleno en este ámbito del arbitraje y ella no lo pensó y al ser amiga de la delegada de árbitros de Aguascalientes, recibió todo el apoyo para poder vivir todo este proceso para llegar a ser árbitra. Al mismo tiempo de que ella se preparaba para el arbitraje, también tenía otro trabajo para poder solventar sus gastos, donde recibía un salario mayor y estable a comparación de lo que percibía como árbitra. Llegó un momento en el que su jefa le pidió que tenía que elegir entre el arbitraje o su trabajo, donde ella no dudó y eligió el fútbol. Fue una decisión que Karen tuvo que tomar aún sabiendo que iba a tener que deslindarse de su salario digno que recibía, pero eso también demuestra la confianza y decisión que ella tenía para poder crecer en su carrera del arbitraje. Debutó en 2009 en un partido de tercera división, donde Toros de Aguascalientes enfrentó a Deportivo El Milagro. Ella se desempeña desde ese entonces como árbitra asistente. En Liga MX, primera división, debutó hasta 2016, esto en el partido donde Pachuca enfrentó a León. La asistente mexicana no solo se quedaría en el plano nacional, sino que gracias a sus grandes actuaciones aplicando el reglamento dentro de la cancha, hizo posible que también diera ese salto al fútbol internacional. En 2018 recibió lo que no todos los árbitros logran, el gafete FIFA. Ha participado en diversos torneos, tales como los Juegos Centroamericanos 2018, Premundial Sub-20 de la CONCACAF 2018, Premundial Sub-17 de la CONCACAF 2019, Preolímpico Femenil 2020, Final de Vuelta de CONCACAF Champions 2021, Copa Árabe 2021, Clasificatorio de CONCACAF para el Mundial Femenil y Juegos Olímpicos, Campeonato Sub-20 de la CONCACAF 2022, Clasificatorias para Qatar 2022, Liga de Naciones y la Copa Mundial de Qatar 2022. Karen Díaz ha demostrado su calidad como árbitra asistente. Fue la primera árbitra mexicana en formar parte de un premundial de CONCACAF para una Copa del Mundo varonil y además es la primera mexicana en participar en una Copa del Mundo, esto en Qatar 2022. En dicho mundial, Díaz fue designada como árbitra asistente de reserva en cuatro ocasiones y formó parte de la primera tripleta de arbitraje femenil en un partido de una Copa del Mundo, hecho que ocurrió en el encuentro de Costa Rica frente a Alemania, partido correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos, donde los alemanes vencieron 4 por 2 a los ticos. Dicho partido sin duda siempre estará en la historia de las Copas del Mundo y México dijo presente. En 2022 Karen Díaz fue galardonada con el premio nacional del deporte, esto en la categoría de juez árbitro. En este año 2023 la mexicana tuvo participación en la Copa Mundial Femenil de Australia Nueva Zelanda. La trayectoria de Karen Díaz es un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, su arduo trabajo como árbitra asistente ha rendido frutos, pasó de pitar en tercera división hasta llegar a escenarios de una Copa del Mundo, sin duda tiene toda la capacidad para seguirse manteniendo como una de las referentes del arbitraje de nuestro país y de CONCACAF. Le deseamos todo el mayor de los éxitos a Karen Janet Díaz Medina. Gracias por ver este video, si te gustó no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos hasta la próxima.